Ser bien hidratados, colocarnos bloqueador antes de salir de casita y definitivamente si usted tiene que caminar por las calles de nuestra frontera una sombrilla o incluso una camiseta de manga larga va a ser necesaria para cubrirnos de los rayos del sol porque el día de hoy bastante calor y es que ya estamos en la recta final de este verano sin embargo continuamos con temperaturas que casi alcanzan los 40 grados centígrados por lo pronto esta mañana para Ciudad Juárez 24 grados centígrados bastante agradable nuestra mañana el viento en estos momentos que se incrementa a los 8 kilómetros por hora como le comentaba tenemos un poquito de nubosidad en nuestro cielo y es que para el día de hoy se espera cielo parcialmente nublado en su mayoría despejado 0% de probabilidad de precipitación y desde el día de ayer lo anunciamos el día de hoy mucho calorcito de los días más calurosos de esta semana me atrevería a decir que el día de hoy es el día que más calor vamos a tener y una sensación térmica un poquito más elevada máxima de 38 grados centígrados con una sensación térmica que alcanzará hasta los 41 grados centígrados temperatura mínima de 23 grados centígrados y el viento el día de hoy de los 10 a los 15 kilómetros por hora los siguientes tres días para nuestra frontera vamos organizando ya prácticamente nuestro fin de semana para el día de mañana jueves continuamos con presencia de nubosidad cielo de parcial a mayormente nublado 0% de probabilidad de precipitación para el día viernes se despeja totalmente el cielo de nuestra frontera continuamos con este 0% de probabilidad de lluvia y para el día sábado ya de nuevo cuenta regresa la nubosidad para Ciudad Juárez así es que vamos a extremar precauciones porque le adelanto durante el transcurso del día cielo de parcial a mayormente nublado y 0% de probabilidad de precipitación ya casi para finalizar nuestro sábado como por ahí de las 11 y media 12 de la medianoche llega hasta un 60% de probabilidad de precipitación esto ya sería durante la madrugada de nuestro domingo así es que vamos a tomarlo en cuenta sobre todo si tenemos planes al aire libre colocar alguna carpa para esta forma prevenir porque 60% de probabilidad de precipitación ya para la recta final de nuestro sábado en cuanto a las temperaturas continuamos con temperaturas bastante elevadas máximas de 37 grados centígrados mínimas de 24 y 23 grados centígrados durante jueves y viernes viento prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora ya para el día sábado incremento nuestro viento junto con esta lluviecita de los 15 a los 25 kilómetros por hora de igual forma el viento empieza a incrementar para el día sábado sobre todo a partir de las 8 de la noche esto es lo que ayudará a que estas nubecitas lleguen a nuestra frontera y también que tenemos bastante presencia de humedad y eso podrá hacer que incremente o que se llegue a adelantar un par de horas esta lluviecita para nuestro sábado así es que ya lo sabe vamos a tomarlo en cuenta pero a pesar de esto continuamos con temperaturas elevadas así es que a extremar precauciones esto es todo por mi parte en el estado del tiempo antes de continuar vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.